Capítulo 11 Clase Especial Todo empezó medio inesperadamente, medio como se esperaba. Mao Mao y los médicos, cuando un ayudante llamó a Mao Mao, por lo que ella, al ver a todos los médicos importantes reunidos en un mismo lugar, se preguntaba el motivo de la charla, aunque podía imaginarse de qué iban a hablar. El médico de la corte Liu, Luomen, el anciano alto y el bajito senior, estaban ahí también. Sin embargo, no había ningún compañero de clase media. En cambio, Tianyu, quien tenía los ojos en blanco, estaba presente. También había médicos de la corte que eran expertos en cirugía. Lo interesante es que había un médico llamado Tayran, el médico que en una ocasión le preguntó a Mao Mao por Suirei, y a quien Mao Mao le entregó algunas de las notas que Suirei le había dado sobre su investigación de la anestesia. ¿Te emocionaste cuando escuchaste que era una reliquia? Pensó Mao Mao. También vio a una mujer durante el examen de selección. Sin duda, todos los médicos aquí reunidos deberían haber aprobado el examen de selección. Todo está relacionado. Normalmente, Mao Mao habría estado en la misma posición que sus compañeros de clase media, pero no se sabía bien si fue gracias al médico de la corte Liu o a Jin Shi, que había sido llamada como secretaria. Quizás fue para cuidar del Omen, sin embargo, Tianyu también estaba aquí. Sería inútil considerando la naturaleza humana, pensó Mao Mao. Aunque fuera así, Mao Mao admitía que Tianyu es sobresaliente en lo que respecta a cirugía. En el lugar, también había un grupo que investigaba medicamentos posquirúrgicos, y justo ahora estaban en medio de una conferencia centrada en medicina especial impartida por Lohmen. Después, empezó otra conferencia centrada en cirugía impartida por el médico de la corte Liu. Mao Mao se sentó junto a Lohmen y anotó los detalles de las conferencias en un cuaderno. También había un equipo que investigó la anestesia, así como otro equipo que investigó la medicina postoperatoria. Antes de la cirugía, durante la cirugía y después de la cirugía. Mao Mao notó que las conferencias estaban divididas en tres partes. Frente a la mesa del Dr. Liu había papeles viejos y andrajosos, cuidadosamente dispuestos. ¿Te lo dio Jin Shi? Pensó Mao Mao, quien supuso que lo había exhibido de esa manera para que todos pudieran verlo, ya que en esa sala solo había médicos y la puerta estaba cerrada con llave, por lo que era seguro mostrar el libro con las enseñanzas de Hua Tuo, que además era el primero en representar a un cuerpo humano diseccionado a la perfección en una ilustración. Cada persona debe explicar cuáles son sus tareas asignadas. Dijo el médico de la corte Liu, a Mao Mao le encantaría echarle un vistazo más de cerca al libro, ya que la última vez que lo vio, no había podido ojearlo bien, y muchas partes no las pudo ver con detalle, debido a los médicos que estaban estudiándolo. Sin embargo, tuvo que rendirse porque ahora no tenía tiempo para verlo. Antes no pude verlo claramente. Pensó Mao Mao. Había algo escrito en él, en particular, el diagrama de comprensión es útil para las enfermedades de los órganos internos. No importa cómo lo mires, es un libro sospechoso, pero ya sea que lo vean como Mao Mao o Tianyu, es algo muy interesante. Hasta ahora se ha confirmado la utilidad del medicamento, pero… Dijo el superior Cho, quien se levantó primero ante las palabras del médico Liu. Incluso entre el grupo que recibió el mismo medicamento que el grupo placebo, algunos pacientes se recuperaron y otros no. Los que se recuperaron tuvieron diferencias significativas en los síntomas. La verdadera medicina funcionaba, sin embargo, existen diferencias individuales, y es más fácil de entender entre el grupo al que se le recetó el fármaco real y el grupo al que se le recetó el placebo. Un alto funcionario médico especializado en acupuntura estaba haciendo su presentación centrándose en las drogas crudas. Y Loh Men hablaba de una manera que complementaba la presentación del superior Cho, y el médico de la corte Liu parecía esperar este resultado. Lo supo por la expresión que tenía en su cara. Mao Mao tomaba notas de lo que escuchaba, aunque fue fácil escribirlo para ella porque era algo que ya sabía. A continuación, el equipo quirúrgico comenzó su presentación. Primero hablaron tranquilamente sobre la anestesia. Además de los métodos del alcohol, acupuntura, comprensión y enfriamiento, se puede diferenciar el grado de dolor. Por supuesto, cuanto más indoloro sea el método, mayor será el riesgo para el paciente. Entre los nombres de los posibles anestésicos estaban nombres peligrosos como trompeta del diablo, el acónito, la mandrágora y cannabis. El dolor es inevitable mientras se abre el abdomen, pensaba Mao Mao. La pregunta es cuánto puede tolerar el paciente, por eso no importaba el dolor. Son muchas las anécdotas de héroes que pasaron por el quirófano sin necesidad de usar anestesia, ya que reducir el dolor significa reducir la posibilidad de enloquecer durante la cirugía. ¿Consideras que los anestésicos son drogas o venenos? Cuando le hizo esa misma pregunta a Tairán, él mencionó un anestésico que era una mezcla de múltiples drogas. También le dijo que se podían utilizar pastillas para dormir en lugar de alcohol como una forma para aliviar el dolor. Si la cirugía se puede completar mientras el paciente duerme, está bien, pensó Mao Mao. Mao Mao hizo todo lo posible para registrarlo todo sin cambiar el significado, aunque también en la sala vió otro médico que actuaba como secretario, por lo que estaba segura de que si había un error podrían comparar sus notas. En cuanto a la enfermedad, aunque depende de las condiciones, no se ha encontrado ninguna solución fundamental. Escuchó Mao Mao a uno de los médicos decir mientras ella pensaba que después de que las conferencias terminaran, ella iría a ver el libro de nuevo. ¿Fue útil la caligrafía de Hua Tuo? Se preguntó Mao Mao. La investigación sobre la cirugía ha progresado a un nivel sorprendente. Los ojos de Mao Mao se abrieron de par en par al escuchar estas palabras del Dr. Liu, por lo que observó atentamente. Siendo un anuncio serio, el médico de la corte Liu hizo la presentación, si la lesión no está en el ciego, sino en el apéndice, puede ser necesario extirparla. Esto ayudará a prevenir la recurrencia. Como resultado del diagnóstico, la causa fue el apéndice, no el ciego, por lo que descubrieron que esto suele ser así. Mao Mao miraba fijamente al médico de la corte Liu y fue Lou Men quien le dio un codazo para recordarle que era la encargada de tomar notas, por lo que comenzó a escribir con su pincel nuevamente. El apéndice parece un gusano esponjoso. Mao Mao pensó que quizás cuando abrieran el cuerpo se viera como una oruga, ya que era un órgano que sobresalía. ¿Es seguro que me extripen el apéndice? Preguntó otro médico, lo cual resultó ser bastante útil porque de esta forma, Mao Mao no tendría que hacerlo y también podría escuchar la respuesta. Se dice que es un tratamiento relativamente seguro. Al menos, hay más peligro de que el apéndice se rompa por la acumulación de pus. Si el pus se extendiera dentro del abdomen, daría lugar a otras enfermedades, lo que llevaría a la muerte. En el libro escrito por Hua Tuo, colocada frente al oficial médico Liu, había un dibujo detallado del apéndice. El hecho de que haya libros que hayan sido restaurados de esta manera significaba que son de gran ayuda. ¿Se ha intentado la cirugía? Lo estamos intentando. A juzgar por el progreso, hemos obtenido un 80% de éxito. ¿Qué pasa con el 20% restante? Esos pacientes eran más importantes que los ejemplos exitosos. En el 10% de los casos, el apéndice ya se ve reventado y causado peritonitis. Se extirpó el apéndice y se eliminó la mayor cantidad de pus esparcido, pero el paciente murió por la causa. En el otro 10%, el veneno penetró en la cicatriz quirúrgica y provocó su puración. Su estado no mejoró y murió, respondió el médico de la corte Liu. Sin embargo, la tasa de éxito es mucho mayor que la de los tratamientos anteriores. No es una cifra tranquilizadora, pensó Mao Mao. 20%, ese número debería considerarse alto o bajo. ¿Qué pasa si no es el apéndice? Preguntó otro doctor. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Parece que el médico de la corte Liu estaba insinuando que no tenían tiempo que perder. Mao Mao hizo todo lo posible para registrarlo todo sin incluir sus pensamientos personales. Si la premisa es la cirugía, es imposible recuperarse con medicamentos. Supongo que ya no hay nada que nuestro señor pueda hacer. Se dijo a sí misma Mao Mao. Finalmente se realizó una explicación del tratamiento postoperatorio. Para evitar dejar que se pudra, también se explicó cómo mantenerlo limpio y qué medicina hervaria se puede utilizar para prevenir la supuración. El médico que había explicado el tema de la anestesia levantó la mano y preguntó, Si me disculpa, ¿puedo pedirle que confirme algo? Dime. Hay gente aquí que no sabía quién era la persona por la cual se está llevando a cabo todas estas investigaciones. Sin embargo, el doctor Liu no dijo claramente el nombre a los médicos y tampoco hizo ninguna declaración. ¿Quién utilizará los resultados de nuestra investigación? Es esa persona en la que estás pensando. Responde ambiguamente el médico de la corte Liu. Si todos los médicos que están aquí estuvieran involucrados en la cirugía, el consultorio médico no podría sobrevivir. Además, incluso si la cirugía fuera exitosa, sería necesario controlar el curso postoperatorio. Se debe administrar anestesia, abrir el abdomen con un cuchillo y también hay que extraer los órganos internos. Eso estarían haciendo las personas que realicen la cirugía al emperador. En otras palabras, un paso en falso puede ser muy peligroso. Por lo tanto, se debe mantener al mínimo el número de personas que conocen los detalles de la cirugía, como el oficial médico Liu, Lohmen y varios más. Fracasar significa ser decapitado. En algunos casos, también existía la posibilidad de ejecutar a los familiares de los médicos que fallan en sus tratamientos. Si eso sucede, a mí también me matarían. Pensaba Mao Mao cuando de pronto se acordó que ahora tenía más familiares por los que preocuparse, pero suponiendo que no se pudiera ayudar al excéntrico estratega y a Lahan del exterminio, al menos quería que el hermano mayor de Lahan pudiera escapar de alguna manera. Aunque por supuesto, no quería pensar en el fracaso de su respetado padre. Ahora, todos aquellos a los que llamen, por favor, quédense. Todos los que fueron nombrados tenían una expresión determinada en sus rostros, entonces se dio cuenta de que uno de ellos tenía una expresión distante, era Tianyu. Ese tipo solo tiene su habilidad para hablar, dijo discretamente Mao Mao y después chasqueó su lengua. Mao Mao. Mao Mao no esperaba que la nombraran a ella, por lo que cuando escuchó su nombre se sobresaltó. El mayor alto y el mayor bajo la miraron con preocupación, pero también salieron de la habitación, pues las hierbas medicinales que preparaba Mao Mao no serían útiles para los cuidados post-operatorios. Momentos después, Mao Mao se levantó de su asiento y se acercó al médico de la corte Liu. Al acercarse, se dio cuenta de que también habían llamado a su superior Cho. Parece que no sabes por qué te llamaron. Sí, contestó Mao Mao. Es fácil, te elegimos porque eres un pariente consanguíneo de Loh Men. Entiendo. Si te elegimos a ti en lugar de dejar a otros médicos, el daño será menor. Se podría decir que esa era una decisión racional. Además, si algo sucede, el gran Mariscal Khan definitivamente se involucrará. Ya veo. Mao Mao entre zorró los ojos. El médico de la corte Liu era un hombre astuto. Era de suponer que esperaba hacer algo al respecto ante el peligro inminente de operar al emperador. Si estuviéramos a punto de ser ejecutados, el excéntrico estratega se volverá loco y armará un escándalo. Pensó Mao Mao. Durante los días siguientes, Mao Mao recibe una explicación del procedimiento para la próxima cirugía. Básicamente, la ubicaron en la unidad de cuidados postoperatorios. Y bajo la dirección de su colega y supervisor principal, Loh Men, compraron medicamentos crudos de mayor calidad y los procesaron con cuidado. La función principal de Mao Mao era seleccionar y mezclar ingredientes. Sin embargo, es importante utilizar el medicamento adecuado en el lugar correcto. Probablemente, se reconoció que puede utilizarse para ambos fines. Aunque Mao Mao y Loh Men estaban en el mismo departamento, Loh Men también recibía explicaciones sobre los asistentes quirúrgicos. El anciano Alto y los demás continuaron con las pruebas de medicina. A los pacientes cuyas condiciones se empeoraron, se les administró anestesia, se los operó y luego se les puso en observación. La anestesia fue el mayor problema. Cuanto más eficaces son los anestésicos, más tóxicos son los ingredientes. De ser así, se tomará la decisión de utilizar algo menos efectivo, pero también menos tóxico. Parece que el médico de la corte Liu había juzgado que su majestad imperial sería capaz de manejarlo. No hay duda de que tenía una fuerza de voluntad bastante fuerte, ya que no mostraba que se viera obstaculizado por el continuo dolor crónico en su trabajo. Mao Mao pensó que el tratamiento médico se llevaría a cabo sin problemas. ¿Tirugía? ¡De ninguna manera! ¿Acaso están todos locos? Hasta que apareció un alto funcionario gritando cosas extrañas.